Con el fin de informar a sus agremiados es que la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Celedón llevará a cabo una serie de charlas educativas en conjunto con el personal del Ministerio de Hacienda. Comenzarán este lunes 18 de noviembre a las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Carmen de Cajón, mientras que el martes 19 de noviembre estarán a las 2 de la tarde en San Ramón Sur, el miércoles 20 de noviembre a las 2 de la tarde en Fátima de San Pedro y el jueves 21 de noviembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de Utripeceta. Esto nace precisamente por la problemática del IVA, digamos, de la ley fiscal, pues fue aprobada, eso dejó una inseguridad muy grande en todos los pequeños productores, bueno en todo el mundo, pero principalmente los que definitivo vendían por semana cosas muy pequeñas para poderse mantener y todo, y son más que todos nuestros afiliados, o sea toda esa gente del campo, aunque no sean afiliados. La intención es que la población conozca y aclare las dudas sobre el IVA. Después, al ver esa situación y todos los costos que tenía que ver, nosotros pasamos a integrar como organización una mesa del agro a nivel nacional, en donde ahí nosotros planteamos la necesidad de que en Pérez Celedón viniera Hacienda, pero al campo, a hablar con los pequeños y medianos productores, para que conozcan la realidad de ellos, y ahí por ahí fue todo el proceso para llegar a conseguir que en la reglamentación que se hizo de esa ley, se incluyera el hecho de que unos hagan la declaratoria cada cuatro meses, otras al año, y unos que paguen el 1% y todo eso. El objetivo es que se informen. Eso más que todo es para que el pequeño y mediano productor, y cualquier persona que quiera acercarse en esas fechas a las diferentes partes donde vamos a estar, porque nosotros... Es abierto a todo el mundo. Es abierto a todo el mundo. Lo interesante es que la gente conozca cuál es la verdadera realidad, cómo es que se tiene que tratar eso, porque esa declaratoria también se puede hacer a título personal, pero necesitamos que la gente conozca cómo es que se hace para evitar costos y evitar toda esa problemática que existe actualmente en lo que es los pequeños productores agrícolas del país. Estas actividades son abiertas a todo el público. Estas actividades son abiertas a todo el público.